Salve, amigos y amigas. Giuseppe Garibaldi al servicio. Nacido bajo el cálido sol de Niza en 1807, mi vida está entrelazada con la lucha por la unidad de Italia, un sueño que perseguí con pasión y determinación. Desde mi juventud, seguí el camino de mi padre, un intrépido marino genovés. Durante más de una década, surqué los mares hasta que en 1832 obtuve el título de capitán de buques mercantes. Mi sed de justicia me llevó a un motín republicano en el Piamonte que, desafortunadamente, fracasó, lo que resultó en mi exilio. Durante este tiempo, me sumergí en las ideas de Giuseppe Mazzini, un gran defensor del nacionalismo italiano, y en las de Henry de Saint-Simon, un destacado socialista francés. Entre 1836 y 1848, mi búsqueda de la libertad me llevó a Sudamérica, donde me unía a diversas luchas por la independencia de las colonias portuguesas y españolas. En 1836, lideré voluntariamente una insurrección secesionista en la República Brasileña de Río Grande do Sul. Más tarde, en 1842, fui nombrado capitán de la flota uruguaya en su lucha contra el dictador argentino Juan Manuel de Rosas. Durante la defensa de Montevideo, organicé una legión militar italiana, los primeros camisas rojas. Mis hazañas como estratega llegaron a oídos de Europa, lo que me llevó de regreso en 1848 para luchar en Lombardía contra el ejército austriaco, dando el primer paso hacia la unificación de Italia, mi sueño de décadas. Aunque no pude vencer a los austriacos, mi espíritu no se quebró. Me refugié en Suiza y luego en Niza. En 1848, junto a un grupo de valientes voluntarios, marché hacia Roma cuando el Papa Pío IX abandonó la ciudad por temor a las fuerzas liberales. Fui elegido diputado republicano y defendí la idea de una Roma independiente. Enfrenté a ejércitos franceses y napolitanos en su intento de restaurar el poder papal. Aunque no pude evitar la caída de Roma, mi lucha se convirtió en un épico capítulo de disorgimento. Finalmente, en 1861, el nuevo reino de Italia fue proclamado, pero yo continué mi lucha por Roma bajo el lema Roma o la muerte. Intenté luchar contra el poder papal durante años, hasta que en 1862, en la batalla de Aspromonte, fui herido y hecho prisionero. Después de ser amnistiado, ofrecí mis servicios a Francia y fui elegido diputado en la Asamblea de Burdeos en 1871 y al Parlamento italiano en 1875, donde finalmente recibí una pensión vitalicia por mis servicios al país. Mi vida fue una lucha constante por la unidad de Italia y siempre recordaré los momentos de gloria y sacrificio en esta noble causa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!